Hola Martín, ¿cómo estás? Rodrigo Celorio de TUDEN y buenas noches. Martín, le has estado moviendo, bien lo dijiste en conferencia de prensa, ahora con línea de cuatro, con Carlos Salcedo en la contención. ¿Qué le está faltando a tu equipo en estas semanas que no ha podido levantar el vuelo, por llamarlo de alguna manera, después de lo muy bien mostrado, lo muy bien que estaba jugando tu equipo hace algunas semanas? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, creo que, como dije en la semana, Pumas es un rival con mucha jerarquía, que te puede lastimar en cualquier momento, que tiene jugadores que son desequilibrantes. Y bueno, en estas cuatro, ahora quedan cuatro jornadas, pero en estas cinco fechas que quedan, hay mucho en juego, entonces los partidos sabemos que van a ser así. Por momentos, hoy creo que no nos venía pasando de perder el control del partido. Creo que por momentos sí perdimos un poco el control del partido. Creo que lo logramos estabilizar ya llegando, promediando la segunda mitad. Y bueno, creo que después no tuvimos clara ninguno de los dos equipos. Y que es un rival que te exige. Es importante también sumar, el arco en cero es algo que valoramos mucho. Y creo que a veces nos falta esa frescura para tener más paciencia y controlar el partido. Y es algo que tenemos que mejorar porque lo veníamos teniendo. y yo creo que en los partidos anteriores sí tuvimos mucho control. Y hoy, bueno, por la exigencia del rival, también el rival se juega mucho, como dije al principio, hay mucho en juego en todas las jornadas y nos costó tener ese control. Después, son finas, ¿no? Es su último pase, pero bueno, eso de fútbol y creo que al final vamos a saber si este punto lo vamos a valorar o no. Siguiente pregunta, David Espinoza, por favor. Hola Martín, buena noche. David Espinoza de Fox Sports, en vivo para la última palabra. Con esto que has mencionado de cierta forma, con la expectativa que genera Cruz Azul jornada tras jornada y después de lo que fue este receso por la fecha FIFA, con el resultado de esta noche, ¿cuál es la expectativa para justamente estos partidos que quedan? Tomando en cuenta que, pues, en el fútbol mexicano, por este formato, importa más cómo termines que cómo iniciaste. Hola David, buenas noches. No, a ver, lo vengo diciendo desde el principio. Lo que pasa es que esa expectativa que ustedes generan para un lado o para el otro, sea sea expectativa positiva o negativismo, a nosotros eso nos aleja. Nosotros estamos para competir, ¿sí? Y todos los partidos, todas las jornadas que se han jugado hasta el momento, Cruz Azul compitió. Después, hay... y la esencia está, ¿no? Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, que presionamos, que tratamos de recuperar rápido otras pérdidas. Después el rival también juega. Hoy jugó Pumas y, por momentos, lo dije en la primera pregunta, nos controló. Al final sabíamos que ellos iban a defender 4-4-2, que intentamos encontrar un rombo adentro para poder tener superioridad adentro. Y, por momentos, lo encontramos. Sí, Huerta jugó contra Rivero el primer tiempo. Antuna, jugando entre central y lateral, logró fijar al central y al lateral. Y el tándem, Parabelli, Rivero, Rotondi, a veces lo hemos encontrado. Y después está ahí, en esa última decisión. Y también hay que saber que en algún momento nos puede tocar sufrir, como pasó hoy. Y en esos son los momentos en los que nos tenemos que juntar. Nunca podemos partirnos. Tenemos que intentar estar juntos en el mayor tiempo posible. Y, bueno, nosotros estamos para competir. Lo dije cuando ganábamos 5 partidos seguidos y lo digo ahora. Estamos para competir. Y de acá hasta el final vamos a competir. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian Mendoza, de Excelsior e Imagen Televisión. Hace rato decía el ingeniero Víctor Velázquez que nota la afición feliz a pesar de estas últimas derrotas y sumado a hoy al empate. Y que solo es cosa de ajustar detalles para la liguilla. ¿Tú lo ves así? ¿Lo ves que en estas jornadas que faltan para la liguilla se puede corregir ciertos aspectos para que Cruz Azul sea más contundente en este torneo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros cuando llegamos a Cruz Azul teníamos como objetivo construir un equipo que represente al hincha de Cruz Azul. Y para mí representar al hincha de Cruz Azul es repetir esfuerzos, no dar ninguna pelota por perdida, tratar de ser protagonista, tratar de controlar la pelota cuando la... el partido a través de la pelota, tratar de generar la mayor cantidad de situaciones de gol. Y nosotros sentimos, o por lo menos yo siento en lo personal, un cariño muy grande de parte de la gente de Cruz Azul. Y este es un proceso que está bien que vos lo veas, liguilla, playoff, pero nosotros estamos construyendo un camino. Estamos tirando a la cancha a los chicos, que sabemos que les viene bárbaro a Gamboa, a Levi, hoy le tocó a Mauri. Entonces, eso también es parte del proceso y creo que es ganarle tiempo al tiempo, porque cuanto antes estén, más rápido van a ser una realidad. Entonces nosotros no podemos mirar de acá solamente a cuatro fechas. Nosotros miramos un proceso y una construcción en la que buscamos semestre a semestre ser cada vez más protagonistas y luchar por lo que toda lincha de Cruz Azul quiere, que son los títulos. Entonces, si bien ahora quedan cuatro partidos, y como dije en la pregunta anterior, vamos a ser competitivos y después ojalá estemos en esa liguilla que vos mencionás y son partidos aparte, son partidos mata-mata, donde todo puede pasar. Y bueno, hay que trabajar como lo hacemos siempre, semana tras semana, partido tras partido, y corregir seguramente las cosas que haya que corregir. ¿Qué tal Martín? Buenas noches, Fabricio Domínguez para W Radio W Deportes. En este sentido, como bien mencionas, no hubo momentos en donde Pumas fue superior, sobre todo en la segunda parte, algo que quizá también hemos visto en los últimos partidos, que cambia un poco tu equipo. ¿Por qué consideras que ha pasado esto en las segundas partes y cómo hacer para que precisamente haya un equilibrio de tu equipo en todo el partido? Hola, buenas noches. No coincido con el análisis, sí coincido con que Pumas nos controló en parte del segundo tiempo, porque lo dije, pero no coincido que Necaxa nos haya controlado, por ejemplo, en el segundo tiempo, fue todo lo contrario. Creo que se jugó un campo rival y en 30 metros, en 25 metros, entonces sí hubo otros partidos donde nos pusimos en ventaja y a veces toca sufrir y toca defender esa ventaja. Es fútbol y el rival también juega, es imposible controlarlo todo, es imposible controlar todos los partidos 95, 98 minutos, porque los rivales también juegan y tienen jerarquía. Entonces hoy hemos perdido el control de la pelota, por momentos el control del partido, pero después creo que lo ajustamos y lo recuperamos y sería un partido más dividido que de un lado para el otro. Entonces, no sé si es la primera vez creo que nos pasa así de perder un control durante un tiempo del partido. Los partidos anteriores, ese es en el análisis que no coincido. Después sí coincido en que hoy el rival por momentos nos controló. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.